La de Campo Azul casi no la chingamos Ay, me da piezas ahí Ay, que te dé, a ver Y fue chum Del YouTube no sale Ay, cabrón, ya tengo muchos videos Aquí está Jonathan Francisco Díaz, Díaz, Santana Díaz, Díaz, Santana Está grabando un pinche monstruo A ver, déjate, grabo, Pablo, nunca sale Déjate, grabo un rato Ya ha salido, ya puedes ver Puedes ver en YouTube A ver, voltea, déjate, grabo No No Dejate tantito nomás, Pablo A ver Déjate, grabo, Pablo No, no me puede costar la vida